Tú lo has dicho, porque tú sí puedes Nunca conocí una chica que me trate como tú Que pisara mi orgullo y se burlara como tú Con tus risas y tus llantos solo causan mi inquietud He pensado en dejarte y decirte solo adiós, solo adiós De repente me amas y a tu lado debo estar Mas si no me amas yo me tengo que alejar Siempre que esto pasa y te quiero olvidar De repente me amas y me tengo que quedar No comprendo la manera que tú tienes de pensar Debes pronto decidirte que así no puedo estar Hoy me dicen no te quiero y que te debo olvidar Pero lloras sin consuelo cuando te voy a dejar De repente me amas y a tu lado debo estar Mas si no me amas yo me tengo que alejar Siempre que esto pasa y te quiero olvidar De repente me amas y me tengo que quedar De repente me amas y me he delan ¡Au!